Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Marcia López Reis de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, en São Paulo, Brasil. Y hacemos el rol en el proyecto SEASE, Aprendizaje Central de los Estudiantes de la Gestión del Equipo de Educación. Y hemos hecho esto con muchísima ilusión porque hemos cambiado por la reflexión que nos ha promocionado, la participación en el proyecto y desde ahí el tema este de la interacción con las otras instituciones todas de Latinoamérica y de Europa. Incluso bajo el tema de acercarnos todavía más como de Univero y otras instituciones para que podamos fomentar, incrementar acciones que ya están siendo implementadas en nuestros países. Nos vemos como un proceso en camino, o sea, seguiremos con otros retos, aunque el proyecto finalice ahorita, en enero de 2024, seguiremos juntos porque los retos son anteriores del ACE y seguirán con nosotros en nuevas parcerías y momentos de actividades compartidas.